¿Me escucháis? Sí, ya está. Buenos días. Vamos a comenzar con… Vamos a continuar con la mesa de contratación del día de hoy con los puntos del orden del día que tienen carácter público. Quiero decir, en primer lugar, que no se va a realizar el punto número 6, apertura a criterios evaluable automáticamente del expediente 10421, servicio del programa de ocio saludable en la ciudad de Málaga, ya que los miembros de la mesa de contratación no han aprobado el informe técnico sobre los criterios subjetivos. Tampoco se va a realizar el punto número 8 del orden del día, correspondiente al expediente 93-21, suministro de un sistema de gestión de denuncias en movilidad para la policía local, dividido en dos lotes, puesto que hay una empresa que tiene que subsanar el contenido del sobre número 1. Por tanto, vamos a proceder a realizar los puntos séptimo y noveno. Bien, pasamos al punto séptimo, apertura a criterios evaluables automáticamente correspondiente al expediente 85-21, suministro de material informático consumible para las distintas áreas y distritos municipales. El punto séptimo, entonces le vamos a comenzar, vamos a descifrar los sobres. Gracias. 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 Bien, pues empezamos con la primera empresa, CentroMip. Bien, se apunta una relación de precios unitarios y luego y declara que es intención de conceptar con tercero el reparto de mercancías, compromiso de aportar contenedores para la recogida de residuos. Pasamos a la siguiente licitadora. Comercial de suministro para la informática. Bien, se compromete a su gestión por el presupuesto baste de licitación en el plazo establecido, conoce y cumple. Luego, y hay una hoja S con la relación de precios. Y también hay un compromiso de, caso de ajustar adjudicatario, dispondremos de un estomínimo de los artículos que figuran en el catálogo de artículos de informática 2021 que nos han facilitado. Pasamos a la siguiente licitadora. La empresa distribuidora de material de oficina S.A. Eso, hay un anexo. Igual, se compromete por el presupuesto base de licitación, conoce y cumple. Hay también una hoja ESER con los precios. Hay el compromiso de aportar contenedores ecológicos para depositar los consumibles usados para su posterior tratamiento y efectuar la recogida de dichos residuos. Hay un compromiso, un stop de seguridad de cada uno de los consumibles del listado de al menos 10% de la cantidad indicada como estimación de consumo. En el caso de productos con estimación de consumo inferior a 10 unidades, el stop de seguridad será de al menos una unidad. Luego hay una subcontratación de envío de mercancías. Esto corresponde a la empresa distribuidora de material de oficina S.A. Pasamos a la siguiente licitadora, que es la empresa Grupo Disofi. Hay una hoja ESER con la relación de precios. Hay un compromiso de stop de seguridad de al menos 10% de la cantidad indicada como estimación de consumo y en caso de productos con estimación de consumo inferior a 10 unidades, dicho stop será de al menos una unidad. Luego hay también un compromiso de contenedores. El incremento de una intervención que está facilitada al almacén del servicio de precios de integración, contenedores ecológicos donde depositar los consumibles usados y cuyas medidas son las que se indican. Y luego el modelo de proposición económica, donde dice que se compromete, ha sido por el presupuesto base de licitación, el paso establecido conoce y cumple. Pasamos a la siguiente licitadora, MC, copigrafía SL. Hay una relación de precio unitario. Y luego hay un archivo donde se compromete dicha empresa, la solución por el presupuesto base de licitación, en el paso establecido conoce y cumple. Quiero ver si aquí, en la hoja S, están nada más que los precios unitarios. Bien, pasamos al siguiente licitador. Pedregosa SL. Se ve aquí en algún momento. Hay un anexo a la proposición económica que se compromete a su ejecución por el presupuesto base de licitación, del paso establecido conoce y cumple. Y luego está el anexo a la relación de los precios unitarios. Pasamos al siguiente licitador. Servicios microinformática SL. Hay un compromiso de stock de seguridad en los mismos términos que dicen los anteriores licitadores. Luego hay una hoja Excel con la relación de los precios unitarios y el modelo de oferta económica, donde dice que se compromete a su ejecución por el presupuesto base de licitación, del paso establecido conoce y cumple. Pasamos a la siguiente y creo que última licitadora, Vascoinformática SL. Hay el compromiso también, se puede ver, de contenedores ecológicos con tapas de 50 litros y con las medidas 40, 35, 65. Hay también el compromiso de stock de seguridad de cada uno de los consumibles del listado de artículos. Luego ahí está la oferta, la relación de precios unitarios, proposición económica, el modelo de compromete a su ejecución por el presupuesto base de licitación, el plazo establecido conoce y cumple. Y luego está el catálogo de los artículos, la hoja Excel con los precios unitarios. Pues muchísimas gracias. Decir que el contenido de esta documentación se mandará a informe técnico del área. Muchísimas gracias al público que haya estado presente en el día de hoy a este acto. ¿Era dónde estábamos? Era el 7, ¿no? Sí. Entonces, es que no le he dado finalizante. Finalizante. Bien. Pasamos a continuación al… Hemos hecho el punto séptimo, el expediente 65-21. Como he dicho anteriormente, el 93-21 no se hace, a tener que se usar a una empresa. Y pasamos al punto noveno del orden del día, que se corresponde con el expediente 110-21. 110 al punto noveno, 110-21, que es el servicio de asistencias, apoyos, tareas y atenciones básicas destinadas a personas que son alojadas o que acuden al centro de acogida municipal de la ciudad de Bálaga. Vamos a darle a comenzar. Vamos a descifrar los sobres. 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 Bien, pues entonces vamos a empezar con la primera empresa, Aévia Tecnología y Servicios SL. Aévia Tecnología y Servicios SL se compromete a su ejecución por un presupuesto con el 10% de IVA ya incluido de 250.278 euros con 60 céntimos de euro. 250.278 euros con 60 en el plazo establecido, conoce y cumple. Aporta el compromiso medioambiental la realización de la guía selectiva de todos los residuos generados de ropa de las personas a la hogar del CAM y de la ropa de hogar que queden descesados o ya no se utilice, así como para con los sobrantes de la comida servida del CAM y para con los utensilios de un solo uso para su consumo que sean desechables y retirar el material que sea de desecho para depositarlo en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión. También hay criterio de calidad y mejora. La impartición de tres acciones formativas de carácter teórico práctico, dice en el curso, una duración, este último, de 20 horas y el primero que dije, igual, con una duración de 20 horas cada una. Y en las mejoras, incremento de 70 juegos de sábana, incremento de 50 juegos de toallas. Pasamos al siguiente licitador, que es la empresa AOSA Global SA. AOSA Global SA se compromete a su ejecución con el 10% de IVA por una cantidad de 248.098,40 euros. En el plazo establecido, conoce y cumple. Y como mejoras, ofrece tres acciones formativas, una duración de 20 horas. Y ofrece dos acciones formativas con una duración también de 20 horas. Oferta gratuita, un aumento de 70 juegos de sábana y un aumento de 50 juegos de toallas. Pasamos a la siguiente licitadora, que corresponde con la empresa BCM Gestión de Servicios SL. BCM Gestión de Servicios SL se compromete a su ejecución con el 10% de IVA por una cantidad total de 238.278,70 euros. En el plazo establecido, conoce y cumple. Y ahora, se compromete a tres acciones formativas de al menos 20 horas cada una. Y luego, se compromete a impartir dos acciones formativas de al menos 20 horas. Se compromete a ofertar gratuitamente un aumento de 70 juegos de sábana y 50 juegos de toallas. Pasamos a la siguiente licitadora, que corresponde con la empresa Fundación SAMU. Fundación SAMU se compromete a su ejecución, por la cantidad, está exenta de IVA, de 228.415,77 euros. Y dice, 228.415,57 euros. Presenta IVA, que conoce, en el plazo establecido, conoce y cumple. Luego, bueno, aquí está la exención y las mejoras. Ofrece un conocimiento, ofrece... Tres acciones formativas de 20 horas cada una. Ofrece, como mejora, gratuitamente, un aumento de 70 juegos de sábana y 50 juegos de toallas. Y pasamos a la última, a la quinta y última licitadora. LIFECARE, asistencia integral SL. LIFECARE, asistencia integral SL, se compromete a su ejecución con el 10% de IVA, por un importe total de 244.667,06 euros. En el plazo establecido, conoce y cumple. Tres acciones formativas, con una duración de al menos 20 horas cada una. Dos acciones formativas, con una duración de al menos 20 horas cada una. Y, como mejora, un aumento de 70 juegos de sábana y de 50 juegos de toallas. El contenido de toda esta documentación se mandará a informe técnico del área. Muchísimas gracias al público que haya estado presente en este acto. Con un mayor parte de das pacientes, un riesgo de tuyas. Gracias. 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 Gracias.